Buenos días, buenas tardes o buenas noches, depende de cuándo nos estén viendo. Hoy en la tir del motor entrevistamos a Raúl Zunzarren, que es piloto navarro de 12 años y ha sido ya campeón estatal de karting de su categoría, la categoría mini, justo este año. En esta entrevista hablaremos un poco de ello y también de cómo han sido sus primeros pasos en este mundo del motor. ¿Qué tal estás? Muy bien. ¿Un poco nervioso con la entrevista? Sí. Prometemos que las preguntas van a ser todas muy fáciles. O sea que nada. Pero bueno, empezamos. Entonces, esta aventura del kart tiene su punto de inicio, por supuesto. Sí. ¿Tú cómo empezaste? ¿Con cuántos años? ¿Dónde? Bueno, mi primera vez que me monté en un kart fue a los dos años en Refena, en el karting de Refena, que me ayudaba a mis padres y mi abuelo con correas atadas a su kart y al mío. ¿Y te acuerdas de algo? ¿O muy poco? Bueno, no me acuerdo nada, pero si miro algún vídeo en YouTube, que ahí tengo colgados alguna cosa, sí perdón. Viene a la cabeza, claro. Entonces, claro, desde esa primera toma de contacto, no el primer día, ahí con el volante de dos años y medio que decías, hasta hoy, pues han mejorado muchos aspectos, claro. Sí. Entonces, ¿qué detalles recuerdas que, hombre, ya no tanto con dos años y medio, sino más adelante, qué detalles recuerdas que te costaran más al principio con el kart? Así alguna cosa que dices, esto me costaba. Lo que más me costaba, yo creo, que mi padre también me lo decía y me hacía alguna broma, era que hacía freno-gas al mismo tiempo. ¿Ah, sí? O sea, tocabas los dos pedales. Sí, y solo hay que tocar uno. Claro. Y eso, ahora ya lo tienes corregido, claro. Sí, ahora. Ahora ya, eso ya está pasado. Y luego, ¿qué importancia tiene en todo este, pues en todos estos años, en los 12 años, vamos a quitar dos años y medio, los 10 años que llevas en el karting, Mikel Azcona, por ejemplo? Bueno, pues, él me ha ayudado desde muy pequeño, era mi coach, venía siempre conmigo a entrenar, me ha ayudado en todos los circuitos, yo creo, y me siento muy orgulloso. Sí. Porque además, supongo que también, pues, con todo lo que has dicho, te ha dicho, has aprendido una barbaridad, seguro. Sí, un montón. Y ahora que ya tienes un poco más de perspectiva, ¿no? ¿Qué crees que es, pues cuando vas a una, cuando haces una carrera, no? Incluso la clasificación, ¿qué es la mejor y qué es la peor del fin de semana? Bueno, yo creo que lo que mejor se me da son las carreras, desde la primera vuelta hasta la última, yo siempre doy el máximo de mí y lo intento hacer lo mejor posible para sacar un mejor resultado y conseguir los máximos puntos para el campeonato. Por ejemplo, las clasificaciones, ¿qué tal se te dan? ¿Te lo pasas bien o es lo que menos te gusta? No, es lo que menos, no. Una cosa que me gusta también, no tanto como las carreras, porque en las carreras te dan copas, pero ahí hay dos puntos claves, son no chocar, porque si no sales atrás en la final, y no meter el pontón, que es la parte delante del kart. Vale, vale, vale. O sea, no meter el pontón en la entrada curva, por ejemplo. Eso, el pontón, si alguno frena y le pegas por detrás, o no meterlo. Porque supongo que alguna carrera que no he visto hace poco, o sea, hay mucho toque de, al ir juntos los coches, no es muy fácil que uno toque con otro, ¿no? Sí, porque si vas a ir a una frenada y el delante frena antes, es fácil que le pegues por detrás. Vale, vale, vale. Y todo esto, toda tu vida en el kart, por así decirlo, ¿cómo lo compatibilizas con el colegio, por ejemplo? Me tengo que perder un montón de clases, por ello me tienen que adelantar un montón de examines, estudiar más, pero con un profesor particular que me ayuda un montón, ya te quitas mucho alivio. Claro, y tú estás súper contento ahora, haciendo todo, aunque tengas que estar un poco a las dos cosas a la vez, te gusta, está muy bien. Y claro, yo supongo que en el colegio habrá gente que te mire y diga, o te siga incluso, ¿no? En YouTube y ve a tus vídeos, tus carreras. ¿Esto cuando lo llevas con normalidad se te hace raro? ¿Cómo llevas esto? No, hay amigos que se preocupan más por mí, qué tal ha ido la carrera, pero hay otros que me toman como otro más, que tampoco soy... Sí. Sí. Y claro, tú no dejas de tener 12 años, entonces ¿cómo gestionas en una carrera los nervios? Porque no sé si te pones nervioso o no... No. ¿Nada? Todo el mundo que me pregunta eso, me dice que tengo los nervios de acero. No estoy nervioso ni nada. Joder, eso es una suerte, porque hay algunos que se pondrán muy nerviosos. Seguro que tienes amigos en el kart que se ponen muy nerviosos antes. Sí, sobre todo los que no cojan experiencia. Aún les queda coger... Y a ti la velocidad, cuando vas en el kart a mucha velocidad, ¿te da miedo, te asusta o te gusta mogollón? Es lo que disfrutas. Me gusta. Al final cuando estás dentro y te acostumbras, no notas nada. A mí me parece que voy muy despacio. ¿Y a qué velocidad vas más o menos? Para que se hagan la idea un poco los que nos escuchan. 112 cojo, pero ya el año que viene sube categoría 120. O sea, ahora estás en mini, ¿no? Y pasas a... Y pasas a junior. A junior. Si mini es de 8 a 12 años, junior es de 12 hasta los... 14, creo. 14. O sea, que pasarás a ser un poco de los pequeños. Si antes eras de los mayores... Bueno, pero los mayores que están ahora en junior pasan a senior. Así que casi siempre compito contra los mismos. Ah, vale. Pero al final siempre son los mismos, sí. Y bueno, te lo he preguntado antes un poco, pero para recalcar esto, ¿qué es lo que más te gusta y lo que menos te gusta? Ya no tanto de pilotar con sí, sino ¿qué es lo que más te gusta y lo que menos? Pues de todo en general. O sea, igual dices, pues no sé, los viajes o no sé. ¿Qué es lo que menos te gusta? Lo que más también, ¿eh? Lo que más me gusta, aparte de conducir, ¿qué es lo que más? Son las cenas del equipo. Que nos lo pasamos genial. Algunos días a la Tajayatela, al McDonald's. Siempre comiendo comida basura. Para que luego digan que al final los pilotos, oye, se cuidan. Pero bueno, que también uno puede irse a cenar por ahí, ¿no? Sí. ¿Y lo que menos? Cuando te quedas fuera en una carrera y te arruinas. Claro, porque ahí la sensación es horrible, supongo. Sí. Me pasaron recas. La última vuelta me pasaron por encima, me quedé fuera. Y mira, ahora que has dicho lo de recas, vamos a entrar un poco en esta temporada, ¿no? Porque yo creo que si en una palabra se puede describir tu temporada es regularidad, ¿no? Has estado siempre arriba, pero sin hacer, o sea, has tenido muy buenos resultados, pero has estado sobre todo siempre arriba, siempre muy arriba. ¿Qué es lo que te ha gustado más, lo que destacas más de esta temporada que has hecho? Lo que destaco más es que en todas las pruebas, las cuatro pruebas, he estado primero en una carrera. Casi siempre en el podio, menos en dos, creo, que me he quedado fuera. Pero muy bien. ¿Y durante la temporada tú has mejorado, has también madurado como pilot? ¿Ha habido cosas que al principio fallabas y que luego dices, las he mejorado? Bueno, es que puede haber mejorado un montón de cosas, pero que yo no me doy cuenta. Claro. Entonces la trazada o me sale solo, yo no pienso en qué he mejorado. Vale, vale, vale. ¿Y cómo es un fin de semana para ti desde el momento en el que llegas, pues por ejemplo, no has dicho a recas, desde el momento en el que llegas y tienes pues los libres, la clasificación, las varias carreras, ¿cómo vives tú eso? ¿Cómo pasas tú eso? Bueno, primero los entrenamientos que tienes que preparar muy bien el coche, después, con el buen resultado o el mal resultado que te salga en la crono, harás las clasificatorias, que lo más importante es quedar bien adelante en la crono y no quedarte atrás en la salida de las clasificatorias. Después con el resultado de las clasificatorias, en la suma de puntos, para ver cómo salimos mañana en la final, lo importante es quedar adelante, porque como he dicho antes en las clasificatorias, si no sales adelante, pierdes la cola del grupo y te quedas atrás, lo importante es salir adelante, pasar la primera curva, que eso es bastante difícil, y ya está toda la carrera en la cola de adelante. ¿Y de tus rivales qué opinas? Me vienen a la cabeza los que quedaron después de ti, tenemos a Alejandro Martínez, a Sandro Pérez, hablas con ellos, también, igual compartes alguna cosa, ¿no?, de momento, porque al final estás ahí, compites con ellos, pero no dejan de ser también compañeros con los que estás. ¿Cómo es tu relación con ellos? Entre tandas y tandas, cogemos los patines, damos vueltas, hablamos, nos llevamos todos muy bien, y donde más hablamos yo creo que es al final del día, si alguien trae balón, jugamos un partido de fútbol o algo así, pero en la pista no hay amigos. Claro, en la pista luego ya no hay amigos, y luego supongo que habrás tenido también algún toque, quizás algún momento de tensión con alguno de ellos. Sí, un montón de veces, alguna vez que me adelantan, nos tocamos, uno se va a la hierba, pero de normal nos llevamos todos bien. Claro, tu inicio de temporada, de esta temporada, fue muy bueno, ¿no?, porque además, es lo que decías antes, no te bajaste del podio en las cinco primeras carreras, ¿cómo te preparaste antes de la temporada para ello? Bueno, pues como ha dicho Miquel Azkaban antes, he entrenado antes de cada prueba un montón en el simulador, he visto carreras de pilotos anteriores de mi categoría, a ver cuáles son los puntos de frenada, la vuelta rápida para cuando llegáis a ver si es buen tiempo o malo, y aprender un poco todo. Vale, yo te voy a preguntar ahora, de los cuatro fines de semana que has tenido de carreras, te voy a decir uno por uno y tú me vas contando un poco lo que hayas visto más interesante de ese fin de semana. El primero fue Campillos en Málaga, de ese con qué te quedas, ¿cómo fue? Me quedo con que ha habido compañeros de equipo que me han ayudado un montón en esa prueba, como Nicolás García, que es de allí, entrena un montón ahí, se sabe toda la trazada, y me ayudó a conseguir la victoria y el segundo puesto, creo. Pasamos ya al segundo fin de semana en Fuera, en Zaragoza, ¿con qué te quedas de ahí? Me quedo con la segunda carrera, que fui toda la carrera por las posiciones delanteras, hasta la última vuelta que me conseguí escapar, y la última vuelta limpia para mí, y sucia para los de atrás. Vale, vale, vale. Tercer fin de semana de cuatro en Recas, en Toledo. Allí en ese, ¿qué recuerdas? Bueno, recuerdo que la primera carrera fue genial, me quedé con el primer puesto, pero la segunda tuvimos un toque en la bajada, y nos quedamos el quinto, no haciendo muy bien, no muy buen puesto. Y ya por último, la que te programas campeón, que además fue otra vez en Fuera, en Zaragoza, y además la última carrera la hiciste muy conservador, muy inteligente, sin meterte en problemas que tampoco hacían falta, porque ya eras prácticamente campeón. ¿Cómo recuerdas tú esa última carrera en concreto? La última carrera, recuerdo que antes de la carrera un montón de gente vino a decirme que estuviera tranquilo, que con no chocarme y no me descalificaran, iba a ganar, que dejara pasar y que no me metieran problemas. Y eso hiciste, de hecho. Sí. Muy bien. Y luego, siguiente campeonato, tienes ahí a la vuelta de la esquina del Campeonato Europeo de Portugal. ¿Tienes ganas? Un montón. Estoy entrenando mucho en el simulador con mis compañeros de equipo, y hacerlo lo mejor posible. ¿Por qué? ¿Cuándo te queda para que empiece el campeonato? La semana que viene empieza de martes a domingo. Vale. ¿Y con qué objetivo vas en mente más o menos? ¿O todavía no...? Voy con el objetivo de ganar, hacerlo lo mejor posible. Y luego pensaba, o sea, que dentro de los pilotos de tu edad, pues ahora mismo con el trabajo y con el haber ido poco a poco consiguiéndolo, pues estás en una posición muy por encima de muchos, o por lo menos estás ahí en una buena posición. ¿Esto te motiva o te asusta? Bueno, yo creo que me motiva un montón, porque veo que soy rápido en la pista y creo que el año que viene lo podrá hacer genial. ¿Y tú sigues otras competiciones de motor, como puede ser la Fórmula 1, por ejemplo, o cualquier otra? Sí. Sigo el Mundial de Karting, la Cicpia, a Miquel Ascona, la Fórmula 1... O sea, sigues un poco de todo porque te gusta todo el mundo del motor en general. Vale. Muy bien. Y me vas a perdonar que te haga esta pregunta para acabar, porque seguro que es la que te hacen siempre en todos lados, ¿eh? Pero, ¿en algún momento has pensado dar el salto del karting a otra disciplina? ¿Algo distinto? Seguro que esto te lo han preguntado en todos lados y te dicen, ¿la Fórmula 1 en 20 años? Pues, ¿has pensado algo? Bueno, yo, mi sueño es llegar a la Fórmula 1 y ganar el campeonato del mundo, pero con turismo también me conformo porque me gustan un montón. Vale, vale, vale. Pues yo creo que, mira, nos puedes enseñar, quizás has traído aquí el trofeo, ¿no? Y el coche, que quizás nos puedes describir un poco cómo es el coche, así por encima, ¿no? ¿Cómo que cómo es el coche? Nos has dicho antes que aquí están los puntones, ¿no? Sí. Y luego, pues tú tienes aquí el volante, ¿verdad? Sí. Y el motor es lo que va allí, ¿verdad? Sí. Bueno. Hablando de motor, gracias a GFR, por los mejores motores del mundo. Y después, ¿qué puedo decir? Tu equipo, ¿no? ¿Monlau? Sí, Monlau Repsol. Pero no sé qué decir del coche. Bueno, aquí lo ven bastante bien, ¿no? O del trofeo, por ejemplo, este trofeo, ¿de dónde es? Cuando quede tercero en el europeo, en Italia. Vale, vale. O sea que quizás cuando vuelvas de Portugal tendremos otro aquí. Ojalá. Esperemos, ¿no? Sí. Sí, sí, pues nada, ahora te hemos preparado un juego. Es un juego un poco trampa. Porque además lo que hemos hecho es, hemos impreso unos circuitos en los que has competido este año y lo hemos puesto con plastilina para que tú, con los ojos tapados, adivines qué circuito es. Entonces, tiene trampa porque con la plastilina hemos hecho una avería increíble. Entonces, no sé yo si serás capaz. O sea, que lo sepan los que nos están oyendo que tiene bastante mérito con lo mal puesta que está la plastilina que eso lo saques. O sea, que esto vaya dicho de primeras. Vale, entonces, aquí lo tenemos. Nos lo han traído ya. Entonces, está hecho con plastilina. Tienes que acercar más hacia mí, más hacia mí. A ver, ahí. Entonces, ahí tienes el circuito, ¿vale? Te voy a marcar dónde empieza, que es aquí. Y a partir de ahí, ya todo tuyo. Nos vas diciendo lo que piensas, más o menos. Ojo, porque se mueve. Vale, ahí vamos a ver. A ver. Más o menos lo estás adivinando. No es fácil, pero te lo hemos puesto muy difícil, ¿eh? Es que este es... El otro es más fácil. Pero es uno de los tres. Campillos. Atención, campillos. Vamos a comprobarlo. Y te puedes quitar la venda o no sé cómo llamar eso. Y efectivamente, ahí lo tienes. Era campillos. Oye, muy bien, ¿eh? Para ser el primero. Y además este era más complicado, ¿eh? Porque aquí estaba la cosa un poco difícil. ¿Qué tal? ¿Ha sido fácil? ¿De este circuito que te gusta o no te gusta? Un montón. ¿Sí? La bajada. ¿La bajada que es la parte de...? Esta. Esa. Vale, 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 vale. Pues nada, yo creo que podemos decir que nos lo cambien y que nos traigan ya el último. Vale, ya tenemos aquí el segundo. Entonces, ahora es más fácil. Porque ahora ya solo te quedan dos opciones. Ahora o es Zuera o es Recas. Pero bueno, aún así, vamos a probar, ¿eh? A ver ahí. Vete contándonos lo que vas viendo. ¿Cuál es la mitad? Zuera. Zuera. A la primera, además. A ver, comprueba. Efectivamente. Lo has localizado aquí directamente ya, ¿no? Sí. La primera curva, claro, porque ahí cambia mucho. ¿De este circuito así qué piensas? ¿Un poco rápido? Ahí va. Muy chulo. Es el que mejor me conozco de todos. Y me lo paso genial corriendo ahí. Pues nada, hasta aquí la entrevista por mi parte. Espero que hayáis disfrutado. Yo he disfrutado una barbaridad. Y nos vemos en la siguiente. Muchas gracias, Raúl. Hasta luego. Adiós. Ahí está. Oye, muchas gracias, ¿eh?